No se la ve la bomba, no se la ve Si te deja una bomba como la de la cabez Que te siga a todas partes, que la bomba a donde va Va a quedar esa pierna, cada vez te quiero más Todos los de la bomba son un orgullo, un orgullo De Paraná, si nunca quieres venir Todos los vamos a ir a la bomba, que la bomba son un orgullo ¡Rustia! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero! ¡Nos toquero!